Seguimos disfrutando del relato del doctor Enrique Eduardo Quito Galeana sobre las plazas de Corrientes. Nos situamos ahora en la Plaza Vera. La ciudad se extendía hacia el sur. Había que construir casas, caminos. La ciudad crecía con calles de barro, inundable, eran torrentes. La atravesaba el arroyo Salamanca. Y eso hacía que esta ciudad necesitara obras, muchísimas obras. Así pues, vamos en busca de una de las plazas señoriales, diríamos hoy, en el sentido de ser utilizada por casi todos. La plaza, que yo sigo denominándola, del mercado. La plaza del mercado nació luego de la construcción del mercado antiguo, edificio que fue destruido lamentablemente, porque era un hito histórico, ubicado entre Rioja, San Juan, Junín y Cortada Agustín González. Allí estaba el antiguo mercado. Pero a sus costados, habían espacios verdes con calles laterales. Esas calles laterales se llamaban plaza del mercado. Cuando se produce el lamentable episodio de la destrucción del mercado, porque pretendieron hacer, no sé, un estacionamiento, un shopping o algo que no dio resultado. ¿Por qué razón? Porque las capas freáticas del agua están ahí nomás. Ah, por ahí nomás pasa el Salamanca. Entonces, no dio resultado el lugar. Y menos mal, se construyó una plaza. Esa plaza actualmente la conocemos como Plaza San Juan de Vera. Es decir, se la nombra como Juan Torres de Vera y Aragón. Yo digo San Juan de Vera porque es el homenaje de la ciudad. Pero es Juan Torres de Vera y Aragón. Es una plaza delineada. A muchos no les gusta en la forma en que está delineada. Y podrían corregirse algunas cosas. Pero también sugiero, como corresponde, algunos arbolitos más. Para que haya más sombra. Saquemos algunas especies que no son autóctonas. Y laigamos nuestros jacarandás, nuestros chivatos, nuestras naranjas agrias. Que hacen tan bien al aroma y al perfume de nuestra ciudad. Como dice el himno de la ciudad de Corrientes. Cuántos colores tiene Corrientes. Y cuántos aromas se aprecian en Corrientes. En esa plaza podemos lograrlo.